El Movimiento Cívico y Cultural Rubir Infante te hace la curiosa invitación a la Romería Musical en honor al maestro. Contaremos con la participación de Fernando Vargas, Hilda Murillo y Fresia Saavedra. La Banda Blanca de la Armada. Victoria Quinde. El Maestro Jorge Lallana. César Augusto Montalvo. Carolina Vázquez. Néstor Sellán. Amigos, familiares, seguidores del maestro, nos daremos cita este 14 de septiembre a las 9 de la mañana. Punto de encuentro, Mercado de las Flores. Movimiento Cívico y Cultural Rubir Infante.